Yo quisiera irnos más atrás todavía y dedicar este tema a un gran amigo que está sentado aquí adelante, uno de los fundadores del Grupo Congreso. Como Neruda, aquí en Quilpue, a través de la música y a través del interés por las cositas realmente pequeñas, que son inmensas, hizo unos temas magníficos. Quiero que le den un gran aplauso a quien nos fundó y nos hizo posible. A Fernando González Morales. Tenía una mirada bien profunda en la música, bien aspiracional también, musical también. Siempre. La guitarra de Congreso es un sabor único en los 70. La canción es una forma de comunicación tan impresionantemente directa, que el gallo que es capaz de hacer canciones, obviamente, es un gallo que tiene otra cabeza. Y cuando todas las de canciones de Congreso, excepto el Hijo del Sol Luminoso, que es de Joe, las canciones son de Fernando. Esas canciones han tenido que estar en todos los conciertos, por lo menos algunas de ellas, porque si no hay alguna presencia de estas canciones, algo falta, algo falta en el concierto. Todas las cosas que partieron, partieron tan así como de la nada, desde la primera guitarra, desde la primera canción, desde el primer ensayo. Después que me marcó mi vida, el Congreso era lo que me llenaba. Con sus propias estrellas y su propio sol Con sus planetas muertos, ese es mi dolor Esta es la hora de estar en ningún lugar Y dejarse llevar Y dejarse llevar